Con una fracción de 33 kilómetros entre Mariquita y Guaduas, en la que se impuso el corredor antioqueño del Team Potencia José Miguel Aristizabal, finalizó la edición 34 de la Vuelta del Futuro. Me siento muy contento porque vemos la recompensa de todo el sacrificio, de todo lo que hemos trabajado para eso. Fue una etapa muy dura porque era un alto demasiado duro para nosotros, pero bueno, la pudimos lograr, la coraje mucho y bueno, gracias a Dios nos pidieron dar las cosas. El título de la carrera fue para otro antioqueño, Jerónimo Calderón. El ciclista del Team Sistecrédito se mantuvo desde la crono inicial en el segundo lugar de la general y tras el quinto puesto en la última fracción reclamó el campeonato. Muy contento, además porque tuve una gran caída, pues venía volado faltando 10 kilómetros, tuve una caída bajando, las curvas para qué, pero estaban súper bacanas. Y pues por allá se me fue yendo la bici, se me fue, se me fue y por allá me fui estrellando. En la rama femenina de la carrera juvenil, el título fue para la corredora Juliana Londoño, ganadora de las cuatro etapas.